Yo le voy a pedir al presidente Petro que, digamos, en el Consejo de Ministros hable con los ministros para que busquen que el trámite de la reforma sea un tema del gobierno y no de una cartera específicamente. Digamos que necesitamos que todos estén como en un diálogo muy cercano con el Congreso y a la vez con las regiones. Esto es fundamental para que las reformas avancen. Debe haber capacidad de escucha, capacidad de recoger propuestas que vengan del legislativo y yo sé que, o espero más bien que el presidente entienda eso y tire esa línea en el Consejo de Ministros. También, por supuesto, que es importante, digamos, recoger las miradas y las visiones de todos los sectores, de la academia, de los sectores empresariales, emprendedores de Colombia. Por supuesto que también de las y los trabajadores para que sea una reforma construida entre todos.